Alegría, con mucho gozo, mucho entusiasmo, yo soy mío, tú eres tuyo, yo mío, aquí seguimos disfrutando con esta juventud, con este elenco, con todos estos talentos que se han puesto en este musical, yo mío el musical, los que lo vieron están emocionados ahora con este programa y los que no lo han visto, disfruta tu testimonio, tu vivencia y anótate, mantente alerta, mantente alerta porque lo bueno se repite, aquí estoy con Angelín Monegro, Angelín Monegro y estoy con Catiusque Esteves, aquí que son dos personas memorables y muy queridas en Yo Mío el Musical, usted quiere ver, si es verdad, usted es pendiente, no muy querido ¿Por qué será que lo dicen? Me cogen cariño Angelín, cuéntame tu experiencia en Yo Mío el Musical Yo Mío el Musical fue una experiencia que cambió mi vida, fue un reto definitivamente porque para explicarle un poco mi personaje era oscura, la mala del musical Tú eres la mala, la odiada La odiada, que yo bajaba y los niños me decían, ¿por qué tú eres tan mala con Yo Mío? Yo soy buena, yo soy buena en verdad Y de verdad fue un reto, para mí fue emocionante, tuve que concentrarme mucho para sacar esa maldad y para que lo sintieran, ¿se sintió? Se sintió bastante porque no la queríamos, no la queríamos Eso estaba tratando y al parecer sí se logró Realmente digo que fue un reto porque en el primer ensayo, cuando leímos el guión por primera vez estaba mi compañera Lisbeth Zapata, que le tocaba interpretar a Clara Es la buena La buena, el angelito Y nos dice el director, aquí hay un fallo Y yo, ¿qué pasó? Clara, debería ser oscura, y oscura Clara Y yo dije, no, yo quiero ser la mala Y yo dije, te prometo que la próxima semana vengo ready Y bueno, me tocó estudiar, me tocó ver películas Ponerte mala Ponerme mala, sacar esa maldad Y al parecer lo logré, gracias a Dios Y orar a Dios también ¿Y cómo se te da el ser parte de este elenco, de este musical? ¿Cómo se dio? Se dio de la mejor manera porque al final nos convertimos en una familia Porque nuestro centro era Dios, lógicamente Antes del ensayo teníamos que hacer una oración y ponerlo en la mano del Señor Para que Él nos diera a cada personaje lo que le tocaba Porque a mí Él no me daba cosas buenas, a mí Él tenía que sacar esa maldad O sea que hubo mucho trabajo, mucho trabajo, muchas horas, mucha falta de sueño Pero el público de vivencia de fe, Katiuska, para que me haga coro Y Angeline, eso no es que le digan que ella fue mala y triunfó Que hay que demostrarlo ¿Qué tú crees, Katiuska? Bueno ¿La tiramos, la retamos? Bueno, dale ahí Demuéstranos aquí un pedacito de oscura Pues nada, empezamos Así me pagas todo lo que he hecho por ti Déjame decirte algo Mi queridísimo amigo Nunca he creído en ti Eres un estúpido Un imbécil Un infeliz al cual la vida le ha dado una triste realidad ¿Crees que te van a querer con tantos defectos? No sabes que quizás ni tus padres te querían Fuiste un error, un mal conteo Por eso no te tratan como tus hermanos Y te dicen tanto que eres un bueno para nada Y tú, yo mío, eres y serás un fracasado siempre ¡Jajaja! Cuánta crueldad, ¿eh? Yo me quiero ir Cuánta crueldad Yo no sé si quiere ir de aquí Pero cuánta crueldad Definitivamente Dios utiliza el arte Qué motivado me siento Y motívense todos los que tengan talento A sacarlo debajo de la mesa Y ponerlos al servicio de Dios Katiuska Esteves Joro Vamos a ver, Katiuska ¿Cómo se te da el papel en Yo Mío, el musical? ¿Cómo lo consigues? ¿Qué ha significado para ti este reto, eh? Y esta evangelización de una manera diferente con arte Bueno, pues voy a hacer una denuncia aquí Lo primero es que yo había participado anteriormente con Eudis Cordero En otros proyectos Pero como danzarina Danzarina de danza davídica Teatro negro En Talentos y Unción Hace muchos años Y siempre como que me mantenía al tanto de los proyectos Pero realmente a mí siempre me gustó ser actriz Y cantar Porque esas son, bueno, mis fuertes Exacto Pero no se me dio la oportunidad Y yo, Eudis, por favor, mira Cuando tú tengas algo, tú me dices Eudis Y Eudis, pues, no me conocía Luego yo estudié actuación con nuestro director, José Manuel Rodríguez Y lo invité, fue medio... Estrategico Estrategico Lo invité Lo incluíste y que te incluyan eso Claro Lo invité así Y también hay que prepararse O sea, creo también que los jóvenes tenemos que prepararnos Tenemos que saber que aunque Dios puso un talento en nosotros Nosotros tenemos que desarrollar Bueno, entonces Eudis fue a la obra que hicimos Y entonces luego me mantuve en contacto Le dije, mira, recuerda, para otros proyectos Y así fue como Eudis humanamente Pero creo que fue algo de Dios Se te dio O sea, que ella lo puso en la mano de Dios Pero manipuló, ¿eh? Buscó a la vida Ayudó, ayudó Y movilizó piezas Así mismo, las sanas influencias El Señor dice que nosotros tenemos que ser Que tenemos que ser sagaces Que tenemos que utilizar Las herramientas astutos Amén Para llegar a... Pero si Angeline tuvo que demostrarme aquí Su oscuridad Yo quiero ver a Catiusca también Yo quiero ver a Joro aquí Vamos a ver si Joro Es que mi personaje no hablaba Pero tenía un momento muy especial Tenía un momento especial No hablaba Pero vamos a ver lo que va a ser ¿Cuándo, cuándo? Bueno, mi compañera Mabel Que después no hicimos un gran equipo Mabel era una contraparte mía Yo... Ella y yo teníamos una batalla vocal En la cual yo defendía a yo mío Y ella pues lo atacaba como Angeline Entonces yo me voy a imaginar Que Angeline es mi compañera Y le voy a decir un versito De lo que yo le decía a ella Vamos El mundo de yo mío Te parece desastroso Pero en él no existe el yo Solo existe Él Nosotros ¡Impactante! Miren, impactante Qué bueno No es que no danse Pero había que ponerla a cantar Qué voz Qué voz En el mundo de yo mío Esa frase es Es impactante Grábatela No existe el yo Existe el nosotros Si tú estás en tu casa En una habitación Viendo vivencia Pues llama a los que están En las otras habitaciones Acércate Da un abrazo Comparte No cene solo en la mesa Hay que vivir en nosotros Definitivamente Ustedes han experimentado esto Sí, así mismo Con el elenco Eudis hizo una magia Con el elenco Que era que Todos los que estábamos participando Anteriormente éramos O habíamos participado con él En sus inicios O algo Y él nos volvió a unir A todos Para trabajar A Dios Volvió a unir Pues mira, no te muevas Vamos a una pausa Pero antes de la pausa Déjame manipular Como dice ella Cuando salga por ahí Un musical Que se necesite un conductor O alguien que hable Pues estamos a disposición Luego de esta pausa Seguimos con Yo Mío El Musical Básicamente Yo Mío Era Eudis Era Eudis Y por eso te digo Que fue una Valentía En un momento determinado Como comentaba anteriormente El yo Contar esas Esas flaquezas De un momento determinado Y para sorpresa mía Descubrir como tú dices Que había yo Yo todo el mundo Por la cantidad de gente Que se identifica Como Esa voz Porque yo la veo como una voz Que tenemos todos Que te lleva al mal Que te lleva a hacer las cosas Que Dios nos No nos llama a hacer No nos llamó a hacer las cosas Gracias.